Hola mi gente bienvenidos cocinando con Eli la Nayarita hoy les voy a hacer un rico caldo de camarón que nos va a quedar bien sabroso mi gente y aquí tenemos los ingredientes. Aquí tenemos 4 libras de camarón grande, tenemos 4 jitomates, media cebolla, la mitad de una cabeza de ajo, medio manojito de cilantro, 3 zanahorias partidas en cubitos, tenemos 4 papas partidas también en cubitos, media cucharita de pimienta negra, una cucharada de sal de grano, tenemos nor suiza de camarón. Vamonos a la estufa mi gente. Mire mi gente aquí pusimos 2 litros de agua, 2 litros y medio de agua y pues esto es para hacer nuestro caldo de camarón y pues le vamos a agregar la sal y le vamos a agregar la media cabeza de ajo y le vamos a poner la media cebolla, yo la voy a partir en 2, así. Y le vamos a poner los jitomates, los jitomates yo los partí en 4. Así. Y le vamos a agregar un poco de pimienta. Y vamos a revolver y vamos a dejar que hierva un poco para agregarle la verdura. Mi gente el camarón este va con toy cabeza pero vamos a cortarle la pura puntita de los ojos hacia afuera porque la cabeza es la que le va a dar el sabor al caldo. Así mire. Así los vamos a cortar mi gente hasta que queden todos iguales. Miren. Así. Hasta terminarlos todos. Miren mi gente así va este nuestro caldo. Ya el jitomate y la cebolla con el ajo ya se puso suavecito. Entonces vamos a empezar. Mire ya empezó a pintar el caldo. Vamos a empezar a desbaratar el jitomate aquí para que se ponga más rojo. Lo más que se pueda desbaratar el jitomate y lo que sobre que quede así medio entero. Yo lo retiro junto con la cebolla porque ya agarró su sabor aquí en el caldo. Entonces vamos a seguir. Así mire mi gente. Así mire mi gente. Ya este caldito ya quedó. Entonces vamos a retirarle el jitomate porque ya le dio su sabor aquí. Vamos a retirar el jitomate con la cebolla y nada más el que ya lo que tenía que agarrar de sabor ya lo tiene aquí. No lo voy a retirar todo todo este porque si tiene que quedar algo pero para que a la hora de servir el camarón pues no nos estorbe tanto jitomate porque a los niños no les gusta a veces el tomate. Si ustedes quieren pues pueden retirarlo todo con una cuchara que tenga hoyitos de colar. y si no pues así lo deja. Mire yo ya sí lo voy a dejar. Nada más retiré el exceso para que no lleve mucho caldo y pues vamos a agregarle aquí ya la zanahoria. Y vamos a agregarle la papa. Así mire mi gente. Y vamos a agregarle el nor de camarón. Y le vamos a agregarle el cilantro. Yo le voy a cortar la colita de abajo nada más y le vamos a poner el cilantro. Y vamos a tapar por unos 5 minutos para agregarle el camarón. Pues es hora de agregarle el camarón. Ya este caldo ya está listo. Ya agarró su sabor con el cilantro. Y pues mire quedó rojito con el jitomate. Y huele muy rico. Entonces vamos a agregarle el camarón. Qué ricura. Camarón grandote mire. Fresquecito mire. Miren nomás qué ricura de camarón. Hombre es mucho camarón para este caldito. Va a tener un sabor riquísimo. Puro Nayarí mi gente. Miren nomás mi gente. Ahorita que suelte su sabor el camarón va a agarrar más rojito el caldo. Pues vamos a tapar mi gente. Miren mi gente qué ricura. Así va nuestro caldo mire. Nomás vamos a esperar que hierva para que suelte su sabor el camarón. Porque tiene que hervir para que suelte el sabor de la cabeza del camarón. Para que tenga más sabor este caldo. Vamos a esperar yo creo que unos de 3 a 5 minutos. Pues mire mi gente qué ricura. Así quedó nuestro caldo de camarón. Este caldo ya está listo. Aquí tenemos estas ramitas de cilantro que le echamos. Las vamos a retirar. Para que no nos estorren ahorita a la hora de servir. Se le retiran. El cilantro le da un sabor muy rico a nuestro caldo. Así que no se les olviden ponérselo cuando hagan este caldo. Este caldo se los recomiendo mi gente. Miren nomás. Lleva papa, lleva zanahoria y el sabor mi gente. Ya vieron que le puse. Entonces así lo van a hacer. Y pues vamos a probar mi gente. Miren nomás qué ricura de caldo mi gente. Voy a agarrar papita de abajo. Miren nomás. Así miren mi gente. Ahora le vamos a poner caldito mi gente. Miren nomás. Así. Bueno mi gente. Pues así nos quedó nuestro caldo de camarón. Espero sea de su agrado. Y pues vamos a probar mi gente. Miren mi gente. A mí me gusta ponerle su salsa primero. Esta le da un sabor riquísimo. Y le vamos a poner su limón. Este caldo no debe de faltarle su limoncito. Entonces. Pues vamos a probar mi gente. Miren nomás qué ricura. No hombre. Ahora sí. Vamos a probar mi gente. Miren nomás qué ricura de camarón. Miren. Miren mi gente. Qué rico camarón. Grandote miren. Este camarón mi gente. Es fácil de pelar miren. Nomás le arranca la mitad. Le apachurra. Y sale solito. Ahí está. Riquísimo mi gente. Este caldo nos quedó del chupete. Quisiera que estuvieran aquí para que lo probaran mi gente. Mi gente. Espero sea de su agrado. Este caldo está riquísimo. Ojalá lo hagan. Este. Suscríbanse a mi canal. Y pues denme like. Like. Like mi gente. Y pues vamos por más mi gente. Y hasta pronto mi gente. Adiós. Chau.